Yo quiero invitarle a observar que nos decía el doctor Víctor Taveras en el día de ayer Con motivo a estas elecciones que ya culminaron es importante que vayamos a rescatar a esos sectores que hoy están invadurnados de propaganda de gente fea, gente fea que se han arreglado en foto Usted ve a esa gente personal en la gran mayoría y no cree que son ellos, para que le hacen tanto photoshop a personas tan feas que quieren ocupar y van a ocupar algunos puestos y cargos públicos Pero lo bañan y lo ponen allí, dañan todo, una contaminación visual y auditiva extraordinaria Y entonces el doctor Víctor Taveras pues llama a las autoridades actuales y a los que ya van a regresar que continúen con la limpieza Y que no se descuiden que podría también afectar a la salud porque si no recogen como hizo Gilberto Seruye Y como Ulises Rodríguez amigo de Gilberto Seruye podría tener ese estilo de dejar que la basura arrope a Santiago porque cuando Gilberto Seruye Eso fue un desastre, aquí todo el mundo estaba enfermo, todo el mundo estaba enfermo porque Gilberto Seruye no recorría la basura Era recolectando billones y papeletas, para ello está rico él y su familia y sus hijos Que de hecho le tocaba un porciento importante ahí en esa transportación con los combustibles Aquí hay que hablarle claro a la gente, como Ulises iba a ganar, vino y se acotilló Porque son gente que le gusta estar pegado del que ganó Aquí hay una serie de tránsfugas que viven brincando de un lado a otro para estar bien Porque no quieren estar de debajo nunca, quieren estar con el que está arriba Oye pero dejen esa práctica bando de bandidos Así son estos otros bandidos del PLD Ahí está renunciando Ramón Ventura Camejo ¿Quién? Ramón Ventura Camejo Pero esas son lacras, lacras políticas Aquí hay una cantidad de tarados mentales en ese comité político del PLD Y en ese comité central Esa gente debería abandonar, ya tienen todos los millones del mundo Aquí y fuera de este país Y siguen afanando De la infancia a la gente nueva Tal vez se hace un partido que valga la pena De gente que no hayan robado tantos millones en este país Porque esa gente dice Díaz Rúa Leonel Fernández Escúchame, pero debo decirlo Félix Bautista Oye esa gente tiene fortuna Esa gente se han hecho dueño de este país Por las cuatro esquinas El pueblo está en miseria Por ese grupo de tígeres Pero ustedes vieron los escándalos que recientemente ocurrieron Que aún no va a pasar nada Porque aquí hacen un escándalo hoy Para beneficiarse mañana Este es un país Quítate tú para ponerme yo Y de eso no tiene nadie que dejar de conocerlo A que nadie está condenado Del grupo de ladrones que se han robado todo el patrimonio de este país ¿Quiénes están presos? Mucha bocadera de cámaras, mucho tigeraje y nada Métanle cárcel a esa gente Y quítenle todo lo que se robaron O pues si fuese a mí me tienen una mazmorra En una solitaria por allá Sin embargo este grupo de bandidos Que depredaron este país Se han quedado en escándalo en los medios de comunicación Coño que bueno es burlarse de este pueblo Y de nosotros lo que no leemos Ni tenemos capacidad mental para reclamar la realidad Y luchar en las calles En medio de balas y tiro y de toda la desgracia Porque este pueblo está harto de tantos ladrones En todos los partidos políticos Que vienen a beneficiarse del patrimonio de este país Este es un país rico Pero administrado coño por bandido Quiero que Dios sepa Que estamos al acecho de lo que va a ocurrir aquí Vamos a escuchar de inmediato Porque ahí está papá Dios con los brazos abiertos A través de Santo Niño Vamos a mirar lo que decía el doctor Víctor Taveras A propósito desde el ensanche de libertad Hablando con relación a lo que ocurrió Déjela rodar señor director Para así nosotros poder ir ilustrando Las palabras que va a decir El destacado profesional de la pandemia Aquí llegué de nuevo Mi hermano después de las elecciones Como decía Poquito celoso Sí pero aquí estoy Ajá Me reportaron que usted estaba en la hacienda por allá Mira debo decir que le cuestioné al doctor Porque no me invitó a disfrutar de la hacienda Que posee un hombre de trabajo 24 horas Y tiene sus cosas, sus propiedades Pero hay que felicitarlo Vamos a escuchar la realidad de lo que estamos planteando Que es el tema en cuestión De los cuales él habla a través del reportero de la tarde Y a través de Girda Impor Que está ahí mismo, cerquitita Girda Impor, vende todo tipo de gomas Adelante Aparecen estas elecciones ¿Y cómo ve usted el panorama? ¿Entiende que habrá cambio en la situación de la ciudad de Santiago y el país? Porque la gran mayoría de los pueblos recibieron los ganadores del cambio Bueno, lo primero vamos a verlo todo desde el punto de vista de la medicina Nosotros esperamos ahora a la población descansar un poco De la contaminación sónica Del exceso de sonido Y de la contaminación visual Exhortando a todos los candidatos Que ganaron y que perdieron Que comiencen a recoger sus letreros Algo importante es para El síndico de Santiago Que se debe comenzar a recoger la basura Porque no se debe descuidar tampoco Aunque él haya perdido el partido de la liberación dominicana y la unión Pero nosotros somos Santiago Y nosotros esperamos que se siga recogiendo la basura Para que tampoco le haga daño Porque es el candidato a la presidencia Entonces un aumento de basura en los barrios Podría traer contaminaciones Enfermedades como salmonellosis Enfermedades bacterianas Y nosotros esperamos que la limpieza de la ciudad de Santiago Siga igual Usted lo dice porque cuando Gilberto Cerullo perdió No la recogía estando sin perder Tampoco la recogió Cuando perdió la sindicatura Entonces comenzó a no recoger la basura Y en todas las esquinas Usted veía focos de contaminación Basura Comidas putrefactas Animales comiendo en las esquinas Todo lo que la gente votaba Y nosotros queremos en la ciudad evitar eso Que se reanude La recogida de basura otra vez en la ciudad Y al próximo síndico Que yo creo que Tiene todas las condiciones Para hacer un buen trabajo Tanto un trabajo en la sindicatura Como un trabajo político Porque Prácticamente va a tener Poca oposición En la sala capitular Porque prácticamente todos los regidores Son del partido revolucionario Revolucionario y moderno Entonces Nada Nosotros La población Estamos primero Que cualquier asunto político ¿Usted tiene buena expectativa Con relación al nuevo Al directo? Creo que sí Es un hombre joven Sano Con deseo de trabajar Ganó Arrolladoramente La sindicatura de Santiago Y creo que sí Que hay buena perspectiva Con este Quien será el nuevo síndico De la ciudad de Santiago ¿Usted cree Como médico Y como ciudadano Que aporta el fisco Que si el gobierno Del presidente Luis Abinader Y sus aliados Hacen un gobierno Decente A favor de la gente Podrían continuar Porque el PLD Duro 20 años Claro que sí Claro que sí Y las intenciones que hay Del presidente Seguir O sea Va a tener Gran apoyo Del pueblo dominicano Y no puede decepcionar A nosotros Los dominicanos Creo que deben de seguir Combatiendo la corrupción Y Recomendarle A los funcionarios Que estén Haciendo Algunas cosas De corrupción Que abandonen eso Porque el presidente No come ese tipo de cuentas Muchas gracias Bueno ya ven ahí El doctor Víctor Taveras Amigo de Cabrera Super fría Verdad De don José Rosario Cabrera Está muy mejor Creo que debo darle Gracias a Dios Por la salud De mi hermano Don José Rosario Cabrera Hombre trabajador De una familia Brillante Y honorable De nuestra ciudad A quien quiero saludar Y desearle Mucha salud Un hombre bueno Desprendido Un servidor Don José Rosario Cabrera Gracias.